muy buenas apañeros y apañeras de los videojuegos estamos una vez más en grab aventura en solitario y vamos a continuar la partida donde lo dejamos ok vais a ver que ha avanzado bastante cuando comience la partida y es que este vídeo ya lo grabé lo estoy volviendo a grabar porque cuando me di cuenta tenía el micrófono muteado y no se grabó el sonido y en vez de parcharlo con sonido por encima que no queda bien del todo voy a volver a grabar el vídeo voy a explicar rápidamente todo lo que sucedía en ese vídeo porque veréis que mi casa es un poquito más grande que tengo algunos objetos nuevos y así y vamos a al tema en cuestión que es la primera mazmorra en la que vamos a entrar una que está al lado de casa una de niveles bajos yo encima ahora tengo un nivel bastante más alto pero creo que los enemigos se suelen adaptar a tu nivel o sea si tú tienes nivel 20 por mucho que sea una mazmorra baja los enemigos se van a adaptar a tu nivel siempre por arriba no por abajo así que nada vamos a esperar que cargue y vamos a ver pues ya estamos aquí como veis mi casita ha crecido ahora voy a explicar en un momentito cómo se construye y nada voy a recoger un par de cosas esta máquina la puse aquí el otro día no me ha recogido casi nada y la auto destruimos para que nos devuelvan los materiales unos de los materiales que utilizamos como veis aquí vale y ya de paso vamos a coger esto unas cuantas gemas que nunca vienen mal y un poquito madera que nunca viene mal pues aquí veis lo que va siendo nuestra casa si el árbol no me cae encima y para construir tenemos que darle a la B ir al lugar donde marca la casa y seleccionar lo que ahora no lo veis porque no tengo madera así que voy a coger aquí en un momento así cojo la suficiente rápidamente para mostraros sólo aunque sea el ejemplo y ahí vamos a andar cogemos este también hoy lo que voy a mostrar va a ser como dicho en la intro una mazmorra para que veáis que tienen bastante dificultad las mazmorras y las haces tú solo pero que poco a poco se pueden se pueden pasar y que dan bastantes objetos muy interesantes es un sitio donde puedes sacar mucho material hay mucho mineral mucho fósil y mucho de todo y aparte puede sacar bastantes recetas y subir de nivel lógicamente pues yo creo que con esto ya tenemos y volvemos a la casita vamos a la B y veis el módulo ahí pues yo lo ajustaría aquí este es un módulo con puerta pero bueno hay módulos de ventanas que son iguales y cuadrados sin nada los módulos cuando los pones individualmente son un cuadrado cerrado pero cuando los colocas sobre otro módulo que ya está colocado la pared que pega uno con el otro esa pared desaparecería y dejaría un hueco lo puedo poner por ahí donde quiera y sólo deberíamos darle a construir y listo y se construía ahí y la casita por dentro pues esto es lo que hay he hecho cofres donde meto los materiales tres cofres nuevos los cofres se pueden subir de nivel por ejemplo este ya lo tengo a nivel 2 mejorar y lo subes a nivel ahora mismo está a nivel 2 y lo que hace es que gana slots creo que es una fila de slots comparado con el 1 vamos a ver eso es es una fila y luego nada el generador una esta máquina es para hacer alimentos eso es para hacer comida esta creo que es la de las profesiones que eso ya lo veremos más adelante la de armas no esta es la de es que medicinas no se que estimulantes estimulantes vamos a llamarlos y esta es la de armamento eso es y este es como el sitio de respawn en que nada salimos de aquí y vamos a la cueva que tenemos una cueva aquí cerquita y vamos a ir para adentro a ver qué tal se nos da vamos a comer un poquito una de comida pequeña y vamos allá esta es la cueva ahora de día apenas se ven pues si estás aquí sabes dónde están sí pero por la noche emiten un destello de luz como si estuviera iluminada y es como se ve bastante fácilmente yo así la encontré la tenía lo de casa salí un día por madera y dije coño estoy ahí pues vamos para adentro no he mostrado pero ahí en la puerta aparece un uy mira que mineral ahí nada más entrar una E tú le das igual que para salir aquí pone presione tu exit para entrar lo mismo te pone el nivel de la cueva que este creo que es 1-3 aunque va subiendo según vamos avanzando la cueva y nada que le des a la E y entras y para adentro vale vamos a hacer una cosa yo voy a a lo interesante que es intentar acabar con estos bichos y vais a ver que hay muchos materiales los cuales no voy a coger voy a pasar de ellos pero es por hacerla un poco más ligera luego a la hora de salir haré un corte y los recogeré todos ya a la salida cuando ya no haya enemigos estos enemigos son de nivel 2 nivel 3 así que en un principio no tengo problema para derrotarlos se me ha caído un poco lag pero bueno coger fósiles se tardan un poco vamos a coger y ya me vais a ver como voy avanzando la cueva va avisando de todas maneras la cueva va avisando mira ahí ya vemos uno especial ese creo que es de los que explotan cuando mueren hay que tener cuidado con ellos aquí vamos a disparar tengo una pistola nueva hace un poquito más de daño que la anterior ahora pues este no es de los que explota no me he fijado en el nombre hay unos que tienen un color así rojo que cuando mueren hacen una pequeña explosión parece que no ha sido el caso se andan matando a las vamosas estas como yo las llamo mira aquí está nuestro amigo el bending mira ese ya es nivel 4 por ejemplo ya hasta el tamaño ya ha cambiado no sé por qué se matan entre ellos qué manía tienen estos sí vamos a coger lo que no vamos a coger ahora de momento es porque estos desaparecen de un rato tardan bastante pero desaparecen y bueno las balas que suelen dar vienen bien estas máquinas esta no sé el tipo que llevará aquí puesta 67 no ha estado oído casi nada pero bueno estas todas las puse yo en la partida anterior en la que no se grabó el sonido que vaya 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 desenchufé la noche anterior el sonido y luego ni cuenta me di hasta que no grabé el vídeo y fui a editarlo que dije qué pasa aquí pero bueno al final es una cueva gano experiencia que no es cualquier cosa la estoy pasando con un poco más de facilidad la otra vez me costó un poco más lógicamente llegaba con un nivel bastante justo ahora mismo soy nivel 9 nivel 9 rango 9 eso de los rangos y los niveles también explicaré en el próximo vídeo cómo funciona es algo interesante que voy aprendiendo poco a poco coño también aprendiendo en la otra partida multijugador vale este ya es nivel 6 y es de los especiales mira ilumina azul chispeante este pone plopi de no sé qué que es el nombre de estos bichos y este pone kumbelet un berreador el berreador le voy a mandar a mejor vida mira me dan una receta pantalón de madera mira el que me faltaba no tenía receta de pantalón de madera es verdad la armadura no la he enseñado ahora que veo de pantalón de madera mirad esta es mi armadura nueva armadura de madera y como he visto ya tengo el pantalón de madera podrida de ese antaño de la anterior y esta es la pistola nueva ya no es un arma oxidada como antes una pistola normal y la espada también ya no es una espada pocha no es una espada de madera no sé si la habéis visto la espada o todavía tenía el garrote cuando eso esto vamos a coger el elemento y lo vamos a autodestruir ok acá hay y si tenemos así tenemos porque hemos cogido madera muy bien vamos a poner una aquí donde ha salido el nuevo elemento vamos a la B le damos al pico que es a la minería y recolector entonces lo pulsamos lo construimos y ahí se queda nuestro recolector el solo trabajando si estamos en individual partido individual da igual pero si estamos en cooperativa hay que tener mucho cuidado como lo dejamos si lo dejamos en privado solo vas a poder acceder al contenido tú si lo dejamos en público puede acceder cualquiera y si lo dejamos en solo F o F puede acceder todos los que estén en tu grupo de amigos o clan vale así que nada vamos a seguir avanzando aquí hay otra que ya no está recogiendo nada es que no me pone la E de recoger no sé por qué ah porque está el fósil debajo ya veréis como cuando lo recoja ¿no ves? me marca fósil nivel 6 cuando recoja el fósil me deja acceder al interior de la máquina ya viene este a molestarme ha sido la tiempo para recogerlo se ha pirado en otro momento se ha cagado dicho ¿dónde voy? contra este con la mala pinta que tiene y autodestruimos boom ya va eso porque soy nivel 9 pero si vengo con el nivel normal que entré la anterior vez un lenguetazo de esos me habría dejado temblando ya vale otro recolector y que vaya recogiendo materiales ahora tenemos dos caminos no sé para qué camino vamos a seguir para aquí no vamos a ir para el otro que no hay árbol ah sí también hay árbol muy bien pues vamos a la derecha venga da igual ¿venimos de ahí? joder qué lío me estoy haciendo bueno voy para aquí no lo sé ya no sé por dónde vengo me he despistado mientras hablaba pero ahora voy a hacer una cosa para despistarme que es muy sencilla que es lo que tenía que haber hecho y lo que hice la otra vez aquí detrás se ha metido uno uno o dos cabrón y va con la pistola pues eso ya ni me la juego coger todo 108 está muy bien así que por aquí no había venido pero para saber que he pasado por aquí voy a llevar el árbol eso es sinónimo vale de que ya he pasado por aquí vamos a atacar con el click derecho que da tres golpes a ver si lo matamos no mira al cuarto lo que gasta mucho hasta mina esa acción son tres golpes rapiditos pero mira lo que me ha salido aquí dispeante colorete me ha lanzado la bola aunque la ha esquivado perfectamente míralo como queda ey amigo descansando un rato eh nivel 6 y por ahí adelante ya veo algún nivel 7 no sé se está calentando ya pues mira no me he dado cuenta a ver a ver si donde es donde la marca aquí hogar alfa la caverna ahumada cuadrante 5 y niveles 6 y 8 ahí es donde marca aunque aquí ya hay niveles 7 bueno si en 6 y 8 que leches no he dicho nada no he dicho nada coja ahí el abono y todo todo para mí todo para mí ven aquí plop it plop it no veo cómo vienen estos mira uy ahí hay una caja entonces he venido por el lado correcto no sé si veis al fondo uy que me mata claro es que estos tienen nivel ya bastante bastante pues mientras me recupero un poco en la vida voy a recoger aquí cuatro cosas porque ahora viene en acción potente lo que voy a hacer va a ser matar a esos dos a pistolas por si me dan lo de el bonus de curación ese que suelen dar lo que no de la de siempre este me ha dado los de uno así mira ahí me han dado uno pequeño que casi me cura del todo así que viene de maravilla voy a recoger esto y ahora vais a ver que al fondo hay una caja roja esa caja es como mira aquí hay otra mientras no lo recoja a ver ahí ahí y queda otro porque quedan dos podía ser uno grande no, no tenían que ser cuatro pequeños para esto igual no lo puedo ni recoger mientras esté la máquina ¿no? me parece que no vale voy a recoger lo que hay adentro cojo todo y auto destruyo sí, sí y ahora sí que lo puedo recoger porque está ahí en el aire él solito con lo dicho os voy a enseñar ahora vamos a matar primero a este pesado voy a quitar el árbol también qué mierda me ha dado qué tío y ahí al fondo por donde viene nuestro amigo el vendedor veis una caja roja esa caja como he dicho es la que contiene el loot de la cueva pero esa caja la protege un boss un boss o un par de enemigos más fuertes que saldrán cuando nos acerquemos así que ahí está de momento ha salido uno es un nivel 8 8 y ahí está ahí está el verdadero ese es el verdadero enemigo un nivel 11 impactante no sé qué no sé cuál mira me han dado vida que viene hacia aquí vale pues mientras está ahí distraído yo voy a aprovechar y le voy a dar mandanguita de la buena desde aquí con mi pistola nueva a ver si no viene aunque tiene pinta de que se está mosqueando no debería costarme mucho tú imagínate esto con un nivel bastante más bajo ha salido un plopit hijo de perra 0 0 me han matado vale ahora vais a ver lo que sucede cuando mueres también está bien para que lo veamos todo y vais a ver la cueva por la noche ha salido un plopit justo a mi espalda el cabrón uno de los grandes encima que rabia eso tenía bastante controlado si no es por eso veis la cueva como se ilumina ahora se ve de de cualquier lugar ahora más huevos hay una tortilla afuera todo lo que tenemos en el cinto se mantiene también está bien que muera para que así veis eso es un despiste no se puede estar a todos y mira aquí pone la cueva entre la caverna ahumada 1-3 damos y vamos para dentro porque tengo 2.000 mira ahí está vale estoy acertando bien veis ese estello que se ve eso soy yo ese es mi cuerpo ahí viene si te acercas pone rey camaleón se acercó demasiado a la explosión de flumarks el inconfortable y ahora no pasa nada pero si juegas si no juegas individual juegas online pueden robartelo mira y esto es lo que se ha quedado aquí o sea que podrían robarme todo eso que es más o menos la mitad de los objetos que llevas encima ahora se ha vuelto a meter el boss y cuando me acerque tendrá que volver a salir ahí están mira ahora ha salido uno de estos especial rápido que bueno es nivel 8 así que no a ver no sale nadie pues vamos a por esto ahora es nivel 10 antes era 11 si no recuerdo mal creo que tengo hambre de todo esto así que vamos a comer vamos a la 8 y comemos es que encima ha salido un flopit de esos y me ha pillado con el ataque gordo mira ya ha muerto y me ha dado una receta no un lenguetazo me ha pillado en uno de los saltos que es lo gordo generador de escudo mira ya puedo ponerle un escudo a la casa y ese es el loot que voy a coger ahora mismo esto es el loot que es como la recompensa no todas las cuevas tienen y algunas tienen más de un de uno y de un boss seleccionamos y todo esto en lo que nos dan fijaros fijaros ahí me ha salido todo lo que hemos pillado elemento X tundrita piedra solar esos son materiales raros que de momento no podemos coger así que vienen muy bien y ahora lo que voy a hacer es ir saliendo yo e ir limpiando la cueva básicamente hay que voy a hacer un cortecito por aquí y ya el resto lo vemos fuera ya bueno ya he limpiado la cueva ya he ido por todos los rincones y vamos a salir pulsamos la X y salimos en la cueva podemos volver a entrar y dentro de un rato ya habrá aparecido otra vez todos los enemigos y todos los materiales y todo así que está bastante bien para coger materiales y subir de rango de nivel como veis algo repleto de loot que me viene muy bien y mientras iba por otros sitios que no había ido no me han salido boss como el que hemos visto que guardo la caja pero si me han salido sapos de estos de colores especiales y me han soltado un par de recetitas así que vamos a verlas una de ellas es la espada fósil y la otra es el pantalón de madera y las botas de fósil eso es pues vamos a construirlas pues bueno no me he dado cuenta y he comprado ya todos los objetos que tenía nuevos para comprar pero bueno voy a mostrar donde se compran las armaduras son aquí en blindaje y he comprado los pantalones de madera que es la receta que me habían dado vale el 112 de madera y las botas de fósil que es la receta que me han dado mientras lo estaba grabando que vale fósiles 83 como traía de todo he dejado todo lo que traía y he venido directamente no me he dado cuenta de grabarlo y también he comprado la espada de fósil eso es que lo tengo todo metido en una cajita para que veáis ahora como me lo equipo aquí lo tengo todo y es así de sencillo cojo el pantalón de madera y lo sustituyo por el pantalón y listo se cambian uno por otro como veis este me da 3 de velocidad corriendo 23 de salud y 3% de reducción de daño y este me da 2,18,2 así que es un avance bastante grande que más ah las botas fósiles 10 de velocidad por 29 no sé como era vale así así se ven una al lado de la otra la velocidad un punto más y 6 puntos más de salud me dan pues vamos a equiparlas está muy chula la armadura de fósil ya la veréis supongo que ya me irán dando esas recetas y la espada de fósil por la espada que tenemos aquí vamos a ver ratio de disparo y daño hace 20 más de daño y tiene 1% de ratio de disparo los restos antiguos de criaturas son útiles una vez más eso es que aprovecha ahí los restos antiguos de criaturas y aquí vamos dejando todo lo que vamos ya intercambiando por objetos mejores ¿no? muy bien pues yo creo que por hoy eso es todo fijaros que chulo estoy ahora con mi armadurita y mis botitas el fósil no se ve muy bien pero bueno y nada yo creo que es suficiente por hoy es día de cueva día de boss ha estado muy bien es la primera y ya estoy pensando en el siguiente vídeo que cositas grabaré y no sé sé que hay otra cueva por aquí que tiene más niveles esta era de 1,3 y la otra es de 4,6 creo así que no sé si le echaremos un ojo el boss será bastante más complicado y a ver si voy consiguiendo recetitas y grabo y en esta vez grabo bien y os muestro las cositas que se pueden hacer porque hay cositas muy útiles que todavía no tengo y que están muy chulas para ver así que nada gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla espero que os haya gustado el vídeo un saludito y hasta la próxima bye amigos y todos hasta la próxima y ¡Suscríbete!